Pues muchachos, vamos entonces, el marco musical de Los Mirlons, cantando el popular Macha desde Chile, director del Chico Trujillo. Vamos. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, vida. Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito. No, no, nunca, me abandones, cariño, ay, vida. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, vida. Nunca, nunca, pero nunca, me abandones, cariño. Nunca, pero nunca, me abandones, cariño. Buena. 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 Buena bacha. Qué lindo compartir con un hermano musical de Chile. Macha es el único, ahí lo identifican con su barbita también. Así que no hay otro, no hay otro en el mundo. Para todos los chicos y chicas, desde los estudios El 115, Los Mirlos te cantan Patricia. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!